Miren, señores, autoridades eclesiásticas, después de haber recibido todo lo que va a adornarnos en el altar de nuestro Señor Jesucristo, pues también la familia Gutiérrez Soriano, tuvo a bien de enviar unos refresquitos, unas cervecitas, un mezcal, unos refrescos dulces, también para, como agradecimiento más que nada, por el hecho de que ustedes también están atendiendo de la mejor manera, y por ese motivo estamos presentando unos refresquitos aquí para convivir con todos ustedes, hasta donde se pueda. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Estamos para servir también a la comunidad, cualquier cosa que se ofrecen. Ahí estamos, pues bien, pues si es un refrigerio para, obsequiado, por parte del Señor, para nosotros, muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues, que es una Santa bendición. Sí, claro. Porque si tiene más poder que la Santísima Trigán, el nombre del Padre, el Hijo del Señor. Gracias. 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 Gracias.